Hola a todos, quien les habla es el Dr. Luis Antequera Velázquez. En este podcast hablaré sobre infección urinaria en pediatría. La infección del tracto urinario vemos que es más frecuente en niños que en niñas y las bacterias son las siguientes. La principal es Echerichia coli en 80% de los casos. Luego le sigue Klebsiella y Proteus en un 10 a un 15% que son bacterias gran negativas y Staphylococcus aureus con Enterococcus de un 3 a un 5% de los casos que son bacterias gran positivas. En cuanto a los tipos de infección del tracto urinario tenemos la cistitis, la peronefritis aguda y la bacteriura asintomática. La cistitis la principal que ocasiona es la disuria, poliachuria con o sin urgencia miccional, dolor suprapúbico y amaturia. Suele no dar fiebre a menos que sea muy joven. Mientras que la peronefritis aguda se caracteriza por lo anterior pero hay fiebre alta con escalofrío, dolor en flanco, con puño percunción lumbar de Giordani positivo. La sintomatología es inespecífica en resinacidos y lactantes. Bacteriura asintomática es casi exclusiva en las niñas con urocultivo positivo pero no hay síntomas como dice su nombre. Pero si no es tratada se puede hacer sintomática. La infección del tracto urinario no complicado es el que ocurre en personas sanas y no embarazadas. Y la ITU complicado es el que aumenta el riesgo de falla de tratamiento y con resultados adversos. Son las que ocurren con personas con alteraciones anatómicas y funcionales en el árbol urinario o en personas con enfermedades metabólicas. Piense de alteraciones anatómicas, funcionales o otras como diabetes mellitus o tratamiento inmunosupresor. De las anatómicas tenemos uropatías obstructivas de cualquier nivel como litiasis, quistes, tumores, riñón único, riñón poliquístico, presencia de catéteres o estén en bios urinarias, nefrostomía. Y las alteraciones funcionales son como por ejemplo el reflujo vésico ureteral o la vejiga neurogénica. Las vías de infección van a ser retrógrada, hematógena, linfática y directa. Y el diagnóstico se va a hacer por clínica más el examen de orina más urocultivo que expresa la UFC o unidades formadoras de colonia. El examen de orina si muestra apiocitos y leucocitos más de 10, sugerente igual que las bacterias en cantidad moderada abundante y la presencia de nitritos en orina. La presencia de nitritos en orina ya lo convierte en nitritos, en bacterias uropatógenas. Por tanto, sugiere una infección al tracto urinario. Y la muestra de recolector, esto siempre lo pregunta, cuando es en orina tienen que ser más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Cuando es por muestra de sondaje, más de 10.000. Y cuando es muestra por punción suprapúbica, solo basta con que exista una unidad formadora de colonia. Hay que evaluar siempre el primer episodio de infección del tracto urinario bajo, ¿verdad? En una ITU baja en menores de 5 años. ¿Cómo se hace? Siempre se hace ecografía o ecotomografía. Se hace uretrocistografía miccional seriada si se sospecha RBU. Mientras que esto no se solicita en una niña con su primera ITU baja. Tiene que ser recurrente. Cuando se trata de una ITU alta como pilonefritis, en menores de 5 años se indica ultrasonido renal y una vez y de una vez uretrocistografía miccional. Evaluar el primer episodio de penea en niño con ecotomografía siempre, con UCG que es la uretrocistografía miccional seriada y si la ecografía renal y la UCG son positivas para PNA y el niño tiene menos de un año se debe hacer cintigrafía DMSA, que es el ácido dimercapto succínico unido al tecnesio 99. ¿Cuál sería entonces la indicación de cintigrafía con DMSA? Todos niños menores de un año. Con ecotomografía positiva o con uretrocistografía miccional positiva. Cuando se quiere evaluar el daño renal, con el fin de evaluar si hay algo recuperable y realizar con un control en 6 a 12 meses después. ¿Cuál sería la indicación de la uretrocistografía miccional seriada? Repetimos, en menos de un año, con ecopositiva o cintigrafía positiva. Si queremos descartar malformaciones obstructivas, siempre hacemos ecotomografía. Bien, continuamos con el reflujo vésico-ureteral. Es la causa frecuente de ITU en edades pediátricas. Esto se debe a la inmadurez de las válvulas de la unión uretero-vesical. El orificio ureteral estará desplazado lateralmente, lo cual da lugar a que el túnel sumucoso del uretero en la vejiga sea más corto, facilitando así la aparición de la RBU. Tenemos que destacar que ese túnel se va alargando con la edad, lo que aumenta la competencia del mecanismo valvular y produce la resolución espontánea del reflujo vésico-ureteral en la mayoría de los niños durante el periodo de crecimiento. Pero esta RBU predispone a pielonefritis aguda, cicatrices y hacen nefropatía por reflujo, que a la larga pueden ocasionar un síndrome nefrítico por hipertensión, proteinuria y daño renal. Hay 5 grados de RBU. Los grados 1 a 4 suelen hacer resolución espontánea en la medida que el niño avanza en edad, mientras que también dice que la resolución ocurre por madurez del efínter y el grado 5 generalmente termina en cirugía. ¿Cuál sería entonces el tratamiento de la infección del tracto urinario? Si es una ITU baja, la primera línea es nitrofurantoína. La mitad de la dosis se da para profilaxis en RBU. También se puede utilizar el cotrimoxasol o trimetropin sulfametosaxol. Y de segunda línea, las quinolonas, como la ciprofloxacina o la leofloxacina. También de segunda línea, los beta-lactámicos, como la amoxicilina más el ácido clavulánico o el cefadroxilo. Ya cuando es una ITU alta, bien sea una piel o nefritis aguda, quinolona, ciprofloxacina o leofloxacina, ceftraxona o ampicilina más gentamicina en terapia dual. El reflujo vesicureteral grado 1 a 4 se observa, pero también se realiza profilaxis con antibióticos con nitrofurantoína con cefadroxilo si tiene infección del tracto urinario. Mientras que grado 5, generalmente es una cirugía con reimplante bésico-ureteral. Las malformaciones urológicas obstructivas, cirugía. Si hay fimosis, observación y en mayores de 4 años, se opera. Se puede intentar un tratamiento con corticoestóticos por 2 semanas, pero no... Lo ideal es la cirugía, el gol estándar. Si hay hitos a repetición, balanitis, parafismos y sus complicaciones que también se operan. Y aderezas preecucionales se observan. Ok, aquí hablamos de las generalidades de las infecciones del tracto urinario. El siguiente es un caso clínico de modalidad de COE en la cual nos traen una lactante femenina de un año de edad porque tiene fiebre de 39,5 y vómitos en 3 oportunidades. Hacemos las preguntas relacionadas con el caso, luego el interrogatorio remoto. Tras el interrogatorio vemos que la madre refiere que el niño sigue con el control del niño sano y tiene cumplido su esquema completo de vacunas según el PNI, pero que actualmente está con lactancia materna y niega distensión abdominal, diarrea y vómitos. Pero el sedimento de orina muestra que la orina tiene un aspecto turbio, con un color amarillo, con un pH de 5, con nitritos positivos, con leucocitos más de 20 a 30 por campo, 5 glóbulos rojos o hematíes, con bacterias positivas. El diagnóstico es una ITU alta, pielonefritis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a manejar con cefadroxilo a 50 miligramos por kilo de peso cada 8 horas o cada 12 horas. Solo en caso de tal aplicaremos paracetamol y antiemético. ¿Cuál es la explicación cognitiva que damos a la madre? Bueno, decirle a la madre que se trata de una infección del tracto urinario alta, que el germen que más frecuentemente provoca esta infección es la Echerichia coli, la cual se debe tratar por lo menos con 7 a 10 días de antibiótico. De igual forma se debe curar sin complicaciones, pero como no conocemos si hay un problema de base que pueda existir alguna complicación, como exceso renal, secticemia, hasta un daño renal crónico, hay que explicarle que esta niña debe ser estudiada. Una vez que supere la infección hay que estudiarla para ver la causa de esa infección. Se le debe realizar un ultrasonido de vías urinarias, como en todo niño menor de 5 años con itus, y también se debe realizar un estudio invasivo llamado uretrocistografía retrógrada para despistaje del reflujo vesicureteral. De igual forma, bueno, se le informa que la fiebre también es persistente y continúan los vómitos, o sea que ella acuda nuevamente 6 signos de alarma. Y así damos por concluido lo que es la infección del tracto urinario. Gracias por su atención.